En línea general es dado una incapacidad de aproximadamente unos 10 días o 15, depende del tipo de paciente, no quiere decir que el paciente tenga que estar acostado o debe estar acostado los 10 días en cama, la idea es que el paciente haga su vida normal en casa, moverse, pasar al baño, pasar a comer, compartir con su familia, si quiere salir a dar una vuelta en un parque o ir a un cine realmente lo puede hacer. La idea de la incapacidad es evitar que haya un esfuerzo físico mayor que pueda producir algún tipo de complicación o que haya algún tipo de trauma en la zona del abdomen que nos pueda producir un sangrado que puede ser pues inconveniente para la evolución final del procedimiento quirúrgico. Respecto a la dieta es importante tener en cuenta que la abdominoplastia no es un procedimiento para perder peso sino es un procedimiento para darle contorno al cuerpo y que nos va a ayudar a tener una disminución de las medidas del paciente, el paciente puede bajar algunas tallas con este tipo de procedimiento y es importante que el paciente sepa que si entra a cirugía con un índice de masa corporal normal o sea la relación entre su talla y su peso pues es muy probable que después del procedimiento pueda seguir teniendo el mismo tipo de dieta porque quiere decir que está teniendo un tipo de dieta balanceada. Sin embargo pues el paciente que entra a cirugía ya con un sobrepeso moderado es importante que tenga en cuenta que debe tener una dieta saludable, que debe de pronto disminuir la cantidad de carbohidratos, la cantidad de harinas y tratar de comer más ensaladas y más proteínas de modo que podamos en conjunto con la dieta y con el procedimiento llegar a que el paciente tenga un peso normal. Hay dos términos que es bien importante diferenciar que es la lipectomía abdominal de la mini lipectomía. La lipectomía abdominal estándar es un procedimiento en el que se realiza una resección de piel, tejido celular subcutáneo de la parte inferior del abdomen, o sea quitar todo lo que hay de excedente de la piel haciendo una movilización del ombligo, o sea se suelta el ombligo, se retira toda la piel que está sobrando y se hace un nuevo ombligo. Adicionalmente se hace una aplicatura de los músculos abdominales para mejorar toda la parte de las debilidades de la fascia. En la mini lipectomía no se hace una liberación del ombligo, se retira únicamente la piel que está sobrando en la parte inferior del abdomen sin que haya una liberación del ombligo como tal. Como todo tipo de procedimiento quirúrgico la lipectomía abdominal puede tener complicaciones menores que son inherentes al procedimiento. Puede ser que el paciente tenga un sagrado, puede ser que haya una infección, puede ser que el paciente tenga un engrosamiento de su herida, en algunas ocasiones la herida puede abrirse y se necesitan un tipo de curaciones por el médico oportunamente o tratar de prevenir. Para eso se dan algunos medicamentos que nos van a ayudar a la parte del manejo del dolor, a la parte del manejo de la infección y pues para lograr que el procedimiento sea pues todo un éxito para el paciente. Es importante saber que en el proceso de la lipectomía respecto a las cicatrices estamos cambiando pues un abdomen que está globoso, con exceso de piel, con un abdomen plano, bonito, con una cicatriz que en todo momento vamos a estar pendiente de su proceso de evolución de manera que la cicatriz sea lo menos perceptible posible en un futuro. Entonces pues si la paciente empieza a ver que su cicatriz empieza a colocarse muy gruesa entonces pues tenemos procedimientos y algunos tipos de tratamientos para tratar de mejorar este engrosamiento de la cicatriz, la coloración de la cicatriz siempre va a ir mejorando a medida que pasa el tiempo y aproximadamente en unos 6 ó 8 meses puede verse el mismo color del resto de la piel. Si la cicatriz empieza a picar o a molestar también se pueden dar tratamientos para mejorar este tipo de síntomas o sea pues que es importante que el paciente sí tenga en cuenta que además de la evolución de su cirugía siempre estamos muy pendientes también de la parte de la evolución de la cicatriz para que quede lo más bonita posible. Las cicatriz de la cicatriz de la alimpectomía tienen generalmente unos puntos dependiendo del tipo de paciente, del tipo de piel, las características especiales del paciente se pueden dejar unos puntos que se reabsorben solos, o sea no hay necesidad de retirarlos y otros puntos como los del ombligo que generalmente son de un material no absorbible, o sea que los tenemos que retirar, entonces los estamos retirando más o menos entre unos 15 ó 20 días dependiendo de las características de cada paciente y dependiendo pues de la cicatrización propia del paciente. Pero en líneas generales todas estas son complicaciones menores que son tratadas.